Salamone Todos creen que Salamone fue un gran arquitecto, pero en realidad fue un genial artista, que hizo que la gente viva dentro de sus obras, adorándolas o detestándolas, y siempre tratando de entenderlas. Y eso hizo que sus obras sean cada vez más grandes, más extrañas, más leyendas. Cuando faltan los documentos para contar la historia completa, quedan las leyendas que la gente hace circular por las calles de los pueblos. Y aunque muchas de estas leyendas suenan absurdas e inverosímiles, son las que más me acercan al personaje y al mensaje que estoy buscando. Y estas son algunas de ellas. Durante los tres años y medio en que duró más o menos las construcciones que realizó en toda la provincia de Buenos Aires, se dice que Salamone se iba chequeando una avioneta. En un lapso de tiempo que va, entre el año 34 al 38, preparar 5.000 obreros con algo novedoso como era lo que ellos llamaban la piedra líquida o el hormigón armado, se reconoce como que Salamone en esos años, en uno de esos años, había batido el récord mundial de horas de vuelo civiles. ¿Por qué? Porque recorría las obras en avión. Se dice, cuentan, no se sabe, que cerca de este lugar, en un campo cercano, una de las avionetas tuvo un inconveniente. La inspiración hizo que Francisco Salamone realizara la municipalidad con forma de avioneta estrechada. Las miradas que fueron trascendiendo a los tiempos y siempre estuvo dando vueltas. Es más, recuerdo algunas imágenes de la estructura estilizada de nuestro palacio municipal y de un avión estrellado muy convenientemente clavado en el suelo que tenían semejanzas realmente notables. El formato del avión estrellado al que hace referencia, el formato en la escuela de Balcarce, que parece un submarino o un barco alemán, bueno, son, me parece, ideas o representaciones que hacen la gente que lo quiere interpretar. Frente a la avioneta, al edificio de la municipalidad y justo en el centro de la plaza, hay un enorme y extraño macetero que Salamone construyó para que sea el mástil de la bandera del pueblo. Su interpretación más común tiene que ver con la Biblia y la iglesia, pero los estudiantes y niños que venían a disfrutar de las tardes en la plaza comenzaron a ver, jugando con la imaginación, que esta fuente invertida puede dar la idea del fuego que sale de una nave que está propulsándose hacia el cielo, tal como se veía en las historietas espaciales de la época. Era un momento diferente al que le pudiéramos llegar a dar una interpretación de, por ejemplo, una nave espacial que está invertida y saliendo hacia la inmensidad del universo. Es alguna de las miradas de la gente que tiene esa apreciación. Yo creo, sin lugar a dudas, que el arquitecto Salamone tenía una idea estética que fue reflejando de distintas maneras y con distintas influencias artísticas y corrientes de esa época y que, por supuesto, la interpretación de todos los que apreciamos el arte de Salamone puede llegar a ser un poco diferente, a tener distintas miradas sobre la misma obra. Tantas miradas y relatos fantásticos, tantas leyendas en torno al genial artista de las Pampas. No hay duda que las esculturas de Salamone nos hablan y disparan la imaginación de quien se detiene un instante a observarlas. Y esto sucede en las plazas, donde los chicos juegan y los grandes pasan sus tardes y se relacionan con sus pares. Todo lo que Salamone puso en las plazas tiene su voz. Los maceteros que parecen naves espaciales. Las fuentes que semejan trépanos surgiendo de las entrañas de la Tierra. Los bancos futuristas de otro planeta. Las pérgolas, las luminarias y las veredas exóticas, sobre todo la de la Plaza de Azul. Lo curioso de esta plaza son las luminarias, que para mí semejan árboles con sus frutos. Y la vereda, que cuando uno camina, da la sensación de estar caminando sobre el agua. Una sensación extraña, una especie de mareo. Y esa sensación tiene que ver con el diseño singular de sus baldosas. Generalmente, la persona que viene por primera vez o que va a Azul, dice, sí, usted tiene una plaza que marea. Puede ser porque, al ser zigzagueante, no es cierto, te crea una serie de cambios de perspectivas, de vistas, mientras vos vas caminando. Y si vos las ves bien, las baldosas son romboidales. Y hay de seis clases distintas. Tres colores y seis clases distintas de baldosas. Si nosotros la vemos desde arriba, la enfocamos, vamos a darnos cuenta que tiene todo este juego, que parecería como ondas de agua. Pero, ¿cuál es el tema? Tengo un estanque. Tengo una piedra en el centro y me da ángulos concéntricos. Esa misma forma la tengo acá. La piedra sería el basamento de San Martín. Tengo la piedra en el estanque y armo... Es que esto de arriba se vería como... Claro. ...las ondas que... Las ondas que convergen a la vez jerarquizan la estatua. Jerarquizan el basamento de la estatua. El agua como fuente de inspiración del artista. O quizás para expresar un mensaje milagroso. Como en este lugar donde el Cristo de Salamone impidió que el avance del agua del lago borre del mapa al pueblo. O como dicen algunos, una premonición. Porque la obra de Salamone en Caloé se manifiesta en el agua. Acá vemos como la municipalidad tiene una fuente. Y la torre del edificio es como agua surgente si se mira desde este lado. Pero además del agua, este edificio guarda otras singularidades de Salamone. Sobre todo un curioso artefacto que me dijeron que no podía dejar de ver. En el caso de Caloé, como era un lugar turístico, hay mucha cantidad de postales a partir de los años 50, básicamente. Donde la plaza y la municipalidad son, digamos, el eje central de las postales de Caloé. Es el edificio más grande, de metros cubiertos. Y tiene el salón blanco más grande. Salón blanco es el salón de fiestas. Y tiene unas particularidades que, bueno, tiene una confitería, tiene un lugar para la orquesta, con una vidriera muy linda, con una barra de acero inoxidable, año 38. Cuando llega al final, hay una luminaria muy grande, que nosotros le llamamos la escarapela, pero en realidad no era una escarapela. En realidad era un equipo de luz y sonido. Las luminarias tenían, diríamos, todas opalinas de color, que iban desde el rojo, el verde y el azul. Y ese florón enorme, que tenía todos focos de colores, y en el centro iba un parlante. Aquel es el artefacto que nos hablaban, que tenía un parlante en el medio, y los colores celeste y blanco fueron agregados después, cuando alguien le vio forma de escarapela y se inspiró. Tenía luces que iluminaban todo ese sector, que era donde se hacían las presentaciones, espectáculos y otros eventos municipales. Este era el salón del pueblo, donde se juntaba la gente para hacer sus reuniones sociales. A medida que voy conociendo el mundo de Salamone, me encuentro con más y más cosas realizadas por el artista. Y me pregunto, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hacía para hacer tanto en tan poco tiempo? ¿Y cuál era su método? Porque no solo se encargaba de los edificios, las plazas y las desmesuras de hormigón, sino que también diseñaba y construía las puertas, las ventanas, las escaleras, las barandas de las escaleras, las lámparas de pared, las lámparas de techo, la silla del intendente, las sillas de los concejales, las otras sillas, los sillones, las mesas y todo lo que había dentro de esos edificios. Y además, tenía tiempo para retratar a los personajes de la época, porque un rasgo saliente de la personalidad de Francisco Salamone son las arquicaricaturas, que además de definir su inconfundible estilo expresionista y cubista, nos da la pauta para entender cómo proyectaba y trabajaba sus obras, ya que él hacía los diseños y después se los pasaba a los escultores para que plasmaran su idea en la obra final. Esto también lo comentan que él llegaba al lugar, se sentaba con una carbonilla y un papel y empezaba a tirar trazos sobre el lugar donde pensaba hacer la construcción. y después esto lo llevaba a un bosquejo en principio así pictórico, hasta que después pasaba por una serie de dibujantes a donde a cada uno le daba las pautas para hacer lo que tenía que hacer en determinado lugar y eso era toda una especie de industria, de la preparación del plano, el diseño. Francisco Salamone, el arquitecto invisible, fue capaz de crear y construir un sinnúmero de obras de arte alucinantes en un periodo de tiempo muy corto y ante la incomprensión conservadora de la gente. Fue capaz de enviarnos mensajes en cada cosa que hizo, mensajes que aún tenemos que descifrar, ya que no existen documentos que puedan explicarnos algo, porque su estudio fue demolido para construir una autopista y las leyendas dicen que su archivo se perdió para siempre. Dicen que había a la par del edificio ese una especie de galpós, del sector donde se guardaba toda esta documentación y que en un determinado momento tiraron todo. A pesar de los distintos ataques que lo despojaron y condenaron al olvido, a pesar de eso y otras cosas, el arquitecto nos sigue provocando sensaciones. porque sus torres nos empequeñecen, sus veredas nos marean, sus cristos y su ángel guardián nos observan. Pero los mataderos, los mataderos son otra cosa, es ahí donde Salamone mete miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!